La presidenta del Poder Judicial en San Luis Potosí dijo que la implementación de la oralidad en los procesos civiles y familiares que deberá entrar en vigor en el 2027 será un parteaguas en el acceso a la justicia de miles de potosinos que por años han visto cómo estos procesos se ven detenidos en los diversos juzgados debido a las actuales leyes. Es bueno decirle a la ciudadanía que van a tener el acceso a la justicia y una justicia rápida, pronta y eficaz. Yo creo que sin duda es un trascendental para el Estado y sobre todo que también se aplique la oralidad, los principios que tiene el sistema acusatorio ahora en la oralidad civil y familiar. A tres años de la fecha límite para su implementación en el Estado ya se realizan capacitaciones donde se involucran a todos los actores, desde los funcionarios judiciales hasta los notarios públicos y abogados postulantes. Vamos a iniciar la capacitación para dar cumplimiento a la entrada en vigor en el año 2027. La idea es que también en los cursos participen Defensoría Pública, Fiscalía, Poder Judicial y los abogados postulantes. El nuevo sistema de justicia en materia civil y familiar iniciará 13 años después de la implementación del mismo modelo para los casos penales, con un cambio de paradigma que no termina por asimilar la ciudadanía. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable RB.